Lo tengo No, 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 me cuelo tío Me cuelo Hola Fargansito que tal Os dije que Se vendrían más y se vendrán Os lo digo yo Eso es lo que pone en la descripción de la carrera Ah coño lo pone ahí verdad Que pensabas que me estaba volviendo loco Pues si digo Pero que dice este tío esta loco Lo pone ahí porque este es parkour de Batty Parkour Pippo Pekka o como se llamaba el tío Pippo Cayet Pippo Cayet Peppa Pig Tu a ver El trombón vuelve Pippo Pekka Uy pero me he frenado Desde aquí Oye oye Vale Fargansito quieto quieto? Quieto Cuidado Vale vale ve 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 ve. Esto ya me van volando, eh Estos son los buenos barcos Los de siempre, los de Colacao Los del Colacao, tío Pero a mí me gusta más el Nesquik Te pongo reto Pero tú eres tonto O comes barriles, tío Tío Podía haberte cogido el punto Claro que sí, campeón Ya que te espero, hombre Te espero Es que te juro que te mataba, tío Vale, venga Inténtalo otra vez Yo creo que puede, eh ¿El qué? Aquí, 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 Fargan, venga No los cojones Inténtalo Intento que no puedo, bueno, lo voy a intentar No, no, no llego, no llego, no tengo fuerza Desde el otro autobús si podía Venga, que te espero Mira, aquí apoyáis con la moto, tal Vaya, hostia, te has metido, hijo Cuidado, no te vayas a caer No te pongas nervioso, eh Cállate, eh No te pongas nervioso, ¿vale? Yo estaba nervioso hasta que me has empujado Mira, Fargan, no te pongas nervioso Aunque, aunque escuche esto lo que escuche ¿Te lo has cogido ya? No Es que Bruster vas a morir Y te tengo que suficiente Hay que volar, eh Hay que volar, hay que volar Dios Y yo volé Y volé de él Vuela, eh, tienes que coger el punto Bien, bien, bien ¿Dónde vas? Me he cogido el siguiente punto, tú ¿Qué dices? Te lo juro ¿Has cogido dos puntos? ¿Dónde vas? Hasta luego, pringao Uy, Dios Que hostia me ha mirado, chaval Adiós, pringao Soy el fuego Que asco Mierda Yo que de trompones, tú Que asco ¿Eh? Yo que de trompones Da un poco de asco Tío, Fargan Que fruta de escolas ¿Hacemos una batalla de espadas? ¿Felaste? Callate A ver, Fargan Mira, aquí tenemos que Dios, mira Los chorreteros de sangre, esto Hostia, tú Aquí para llenar Chungo, ¿eh? ¿Raster? Yo me he pasado Me he pasado, tío Dios Es que me meto una hostia, tío Buah Increíble, ¿eh? Me he pasado Me he pasado y me he ido Contra la pared también, yo Como mola bajar las paredes Con la moto, ¿eh? Vale Vamos a intentar hacer Lo del tirón, Fargan Me he pasado otra vez Vale A lo mejor sí se puede hacer Del tirón, ¿eh? Tío Me he pasado Sí, sí, pero es torciendo Y no puedo torcer Oh, casi, tío Casi me he pasado el tirón, ¿eh? A ver el tirón A ver el tirón A ver el tirón ¡Ay, el tirón! ¡Ostras! ¡Me he tocado otra vez! ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Tío, ya te he visto Estás cayendo como un gusano, tú Sí, como un gusano muerto ¿Eh? ¡Ay! Hasta luego ¡No! ¡Lo he conseguido! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones me he colado para abajo, tío! ¡Me he colado una moneda en la hucha! ¡Tío, que no llego! ¿Qué me paso? ¡Me cago en la leche! A ver... A ver, esto es muy troll Estos son los parkour que molan en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ay, su madre! ¡Quita! ¡Me cago en la leche! ¡Ay! ¡Vale, lo tengo! ¡Lo tengo! Vale, ahora... ¡No vengas, eh! Te veo que me vas a empujar, cabrón ¡Uh! Tío, casi me empuja, tío Tío, tengo que hacerlo No me lo creo No me lo puto creo Te has caído ¡Oh, qué hostia! ¡Tío! Flipas Flipas Bueno, ¿sabes que es GTA, no? Sí Podemos bajarnos allí, me refiero Vale, ya he llegado ¡Me he pasado lo mismo otra vez! ¡Me he roado por la raja! ¡Te he visto, te he visto! ¡Por la raja de tu falda! Por la raja de tu falda Yo ni no no ni no ni ¡Me cago en todo! ¿Te has colado por la raja de mi falda? ¡Me choco y me voy a la puta, tío! ¡Ah! Está jodidito el puntito, eh ¡Me cago en su puta! ¡Sí, tío! O sea, mola intentarlo Pero está jodido ¡Lo tengo! ¡No! 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 ¡Me cuelo, tío! ¡Me cuelo! ¡Qué hijoputa, tío! ¡Vale, lo he conseguido! ¡Quieto, quieto, eh! ¡Ah! ¡Casi, tío! ¡Casiciste y desapareciste, güey! ¡No, tío! ¡No! ¡Tío, y esto que hay aquí! ¡No! ¡No te creo, tío! ¡Esto es chupo, tío! ¡Esto es una... ¡Lo tengo! ¡Uf! ¡Sí, pero es que esto flipas, eh! ¡A ver! ¡Quita, quita! ¡No, no! ¡Tienes que coger carguilla del tirón! ¡Quita! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Es que hay una puta valla, tío! ¡Espera, venga, quita usted la moto esta de aquí! ¡Que valla, valla, ¿sabes? Te he quitado la moto de aquí, vale. Y es como si el puto amo... ¡Me lo pasaré en la primera! ¡Sí, señor! ¡¿Me lo has pasado a la primera?! ¡Sí! O sea, yo flipo, tío. ¡Por la raja de tu falda yo te vas a caer! ¡Mira, me voy a caer en la troleadita, eh! ¡Ojo, ojo, que viene! ¡Oh, pues no! ¡Es que no quiero un fuerte, porque tengo un fuerte! ¡Echo contra la azul y muero! ¡Venga, va! ¡Puto, puto punto, eh! ¡Ahí lo tiene! ¡Jesucristo, si me quieres! ¡Pasa, hazme que pasar! ¡Ah! ¡Del tirón, braster! Oye, intenta lo del tirón, tío. ¿Eh? No, no, no. No, no llegas. Es que se te han hecho suerte, tío. ¡Oh! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo tú me lo has hecho? Mira, yo me he puesto en el primer... En el primer... Eh... Banco. Y he ido empinando. ¡Fuu! Empinando y aquí estoy. ¿Pero empinando desde aquí ya? Eh... Sí, sí, sí. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Voy a recuperar, voy a recuperar. Cuidado, cuidado, cuidado. Recupero, recupero. Vale, bien, 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 bien. Intéstalo, intéstalo desde ahí. A tope. Empírala de... De golpe. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esta miseria, tú! ¡Uf! El punto más jodido, ¿eh? Yo he jodido, sí. ¡De momento! ¡De momento! A ver, Farcan. A ver, policía. Con todo el alcohol enviado. ¡Odio el control de alcolemia! ¿Pero cómo puedes ser tan rata? Si te has cogido el punto. No me lo confío. ¡Claro que no! ¡Que anda! Sí. Era mejor que yo te matara y que aparecieras bien. La verdad es que era mejor. Era mejor que yo te matara y que aparecieras bien. ¡Es troll lento por la cuesta! ¡Sí, sí! ¡Tú has muerto! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! Lento, dice. ¡Que no es por aquí, Braster! ¿No ves la carrería que tienes que coger? Sí, ya lo he pillado. ¡Tío! Yo sí que lo he pillado. ¡Eso no te lo esperabas, eh, compañero! ¡Ay, qué hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que esto, esto es troll, ¿eh? Ah, pues no. Bueno, Fargan, tienes tres segundos. ¡No, no, eh! Tienes tres segundos. ¡Ni te he tocado! ¡Ni te he tocado! ¡Te juro! ¡Te juro que te mataba, tío! ¡Pero vamos a ver! ¡No fue sin lento! ¡Pero si ni te he tocado! ¿Me has tocado? ¡Que no te he tocado, Fargan! ¡Toma! ¡Me he cogido el punto, bringado! ¡Me he caído! ¡Es que! ¡Es que no se puede hacer que hay un grito! ¡Qué verdad! ¡Vale! Voy a hacer el giro este otra vez. ¡La puta muerte! ¿Dónde está el punto? ¡Aquí abajo! ¡Tírate que te cojo, gorrión! ¡Eba, gorrión, tú! ¡Que gorrión murió! ¿Y te ha cogido el punto? ¡Sí, verdad! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Qué te piensas? ¿Que te vas a escapar? ¡Aparta! ¡Es claro que me voy a escapar, braster! ¡Oh! ¿Te has escapado? ¡Sombre, chaval! ¡Ah, porque había una curva de izquierda! ¡Qué cabrón! ¡Esquivadores de misiles! ¡Me llamaban! ¡Soy el patrón del esquivador! ¡El patrón! ¡El patrón del esquivador, tú! ¡Sí, pero luego viene una esquina, tú! ¡Y me caigo, tú! ¡Ay, Dios! ¡Puedo esquivar misiles, pero no doblar esquinas! ¡Estoy así, tío! ¡A lo mejor lo doblas con la cabeza, gilipollas! ¡Como tú, que tienes una cabeza, hijo! ¡Vale! ¿Habrá más complicaciones, braster? ¡No lo sé! ¡A ver los puntos que hay! ¡26! ¡27 de 67, tú! ¡¿Cómo?! ¡67 puntos! ¡67 puntos! ¡Eso es ilegal, no! ¡67 putos! ¡Como tú! ¡Eso es ilegal, dice! Sí, la verdad es que tenía que... O 69... ¡Claro, claro, tío! O 69, o 63... ¡Soy el pu... Bueno, pero estos puntos, de momento, son por aquí, ¿no? ¡Eh! No empieces a tocar los pinches huevos, ¿eh? ¡Los pinches huevos! Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a probar una cosa, braster. Vamos a jugar un juego. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Escucha! No voy a hacer nada. Solo voy a tirar granadas para atrás, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, puta! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Garada! ¿No seas tramposo? ¡Eh! ¡Eso es trampas, no sepas, eh! ¡Voy a jugar un juego contigo! ¡Y me has hecho trampa! ¡Atenta a las consecuencias! ¡Puta! ¡Pero dónde vas, pringao! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! 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 ¡Oye, eso no sobra nada! ¡Es verdad! ¡Me pago la mano! ¡Toma la mano! ¡Eh! ¡Que te estoy dejando, eh! ¡Vale, vale! ¡Hijo de puta! ¡Vale, te guardas! ¡Vale, nivel de dos o dos bajos! ¡Para! ¿Qué? ¡Para, que se me acabó la batería, tú! ¿De qué? ¡Ando, tengo que cambiar la batería! ¡Un segundo! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se me acaba la batería, cabrón! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Aquí, hijo de puta! ¡Toma! ¡Toma, hija de puta! ¡A la vez! ¡Qué troll, chaval! ¡Es un troll que flipas, eh! ¡O sea, es que encima hay que ir lento, ¿sabes? Para comerte el... ¡Sí, sí! ¡Y tú, muerto, también! ¡Lento! ¡Dice! ¡Qué cabrón el Fargan este! ¡Qué pasó! ¡Qué pasao! ¡Esto va contra una pared de manera lamentable, tú! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Aquí me quedo! ¡Vale, perfecto! ¡Ahora te voy a hacer el F, hijo de puta! ¡Wow! ¡Ah, espérate! ¡Que es por ahí arriba! ¡Que me he pegado, tú! ¿Cómo? ¡Que es por ahí arriba! ¡Oh, tío! ¡Venga, en serio! ¡Espérame, espérame, Blaster! ¡Espérame! ¡Vale, aquí te espero! ¡Te lo digo en serio, eh! ¡Me jodas! ¿Ha visto lo que me ha pasado, Blaster? ¡No, la verdad es que no! ¡Se cae en un tejado, he saltado en el otro y no me he quedado! ¡Dios! ¡Esto es complicado, tío! ¡Esto es una finura muy finosa! ¿De las finosas? ¡No! ¡A tomar por culo, tío! ¡A tomar por el puto culo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Es muy difícil esta finura! ¡A ver, qué hay que hacer! ¡Es mi penny! ¡Es muy difícil esta finura, tío! ¡Qué! ¡Buah! ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa eres, eh! Fargan Quería ayudarte en la finura Porque yo te soy de ayudar ¡Con la llave, con la llave, con la llave, con la llave Vale, venga No, en serio Esto es difícil, Fargan, eh ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Me caí! ¡Es muy difícil, tío! ¿Qué hay que hacer? Es que todavía ni lo he visto ¡Hay que ir por una finura, tío! A ver ¡Calma, eh! Pero bueno, ¿y esta finura, tú? Por eso te digo que Es una finura muy fina ¿Esto es papel de fumar? ¿Esto es papel de fumar? ¡Madre mía! Han puesto papel de fumar en las carreras No, no, no Ya verás A mí me está jodiendo esto que flipas, eh ¡Oh! Y se buguea, se buguea, Fargan Vale, ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Voy a probar algo ¡Lo conseguí! ¡Mi moto! Tío, quita tu moto de ahí que te mato, eh Espera, espera Espera que voy Lo hacemos andando Yo lo conseguí Yo no lo vuelvo a repetir Vale, lo he conseguido Encima creo que hay que saltar, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Vale, llegó el punto Llegó el punto, gracias ¡Qué hijo de puta! Pero ¿cómo puede ser tan sucia rata de cloaca? ¡No! ¡No! ¡Estoy intentando tirar de la moto! ¡Hijo de puta! Que te busque No, si te voy a buscar Ya verás Y te voy a encontrar ¿Te acuerdas lo que me debes? ¡Ah! Ahí lo tiene Uy, que me quemo Uy, paso Que voy ardiendo Cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué? Tío, hacía mucho tiempo Que no hacíamos carrera GTA No, 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 no ¡Se ha bucado! ¿Qué tal? ¿Has visto que se tiene una pinta delante de abajo? ¡Ostia, caro! Y eso no ¡Pi, pi, 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 pi! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Menta un poco contra el muro! ¡Vamos! ¡Menta un poco contra el muro, tío! ¡No! ¡Tú, tú, tú! ¡plantones F! ¡ trastro defle! ¡No! ¡Esas trampa! ¡Que tramposo, tío! ¡Eso ha habido una trampa! No, no hay de la china No hay de la china ¡Has hecho una trampa! ¡Te juro, Fargan! ¡Que tu mina! ¡Has! ¡No! ¡Por delante de mí! ¡Hasta que me he caido! Justo Justo estaba subiendo las escaleras Y no me ha dado tiempo a colocarme el T4 ¡Una mina! ¡Pues la tiro para arriba! ¡Pum! y digo te iba a matar y hubo sido épico yo digo no 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 y me he ido corriendo tío pero la he oído pero era el sonido de la muerte tío el sonido de la muerte está muy guapa esta carrera me ha gustado me ha gustado me ha gustado me ha gustado